Un buen día lectores de tunota.com y Televisentro, estamos con Sirey Morán en exclusiva que nos va a venir a contar primeramente cómo se siente Sirey por todo lo que está viviendo. Me siento feliz, agradecida con Dios primero y agradecida con el hechacero hondureña. Ganar la corona para mi país, la primera de nuestra vida latina. Es algo muy bonito porque se ha llevado a cabo por 12 años, 12 temporadas y nunca había ganado una catracha. Ser la primera me hace sentir orgullosa de ser hondureña, agradecida con todos los hondureños que estuvieron votando y hoy puedo decir que lo logramos. ¿Cuál es su mayor sueño? Mi mayor sueño cada día es ser feliz. Eso pues a corto plazo. Creo que cada quien debería tener como meta levantarse, primero que todo dar gracias por la salud y por la vida y buscar la felicidad. Lo que sea que usted le haga feliz, búsquelo. A largo plazo pues son tantas cosas que quiero buscar hacer. Lo que yo siempre digo es que se vale soñar, se vale tener metas y lo más importante siempre es trabajar duro por alcanzar las que del cielo no van a caer. ¿Será y Morán se seguirá preparando profesionalmente y académicamente? Definitivamente. Estudio periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estuve a un año de completar mi carrera, aunque ya firmé, gracias a Dios, un contrato con mi misión. Yo voy a estar en la mejor empresa de comunicación de Honduras que es Televisentro. Ahora mi vida cambia y me toca pues representar a los hondureños en el extranjero y pues voy a llevar de la mano siempre los estudios con el trabajo. También estoy feliz porque uno de los premios de la competencia es poder seguir fortaleciendo el área de la comunicación en mi vida y poder ir a estudiar al CEA, el Centro de Educación Artística de Televisa. Así que vamos a seguir preparándonos. Cada día se aprende algo nuevo. ¿Ya sabe cuáles serán sus funciones en Univision o aún no? Bueno, con Univision se firmó el contrato al día siguiente. Soy empleada de ellos y pues la expectativa de todos, incluyéndome, es a qué programa de Univision te vas a unir. Y bueno, estamos a la espera. Se rumora que puede ser noticias o incluso deportes. Pero bueno, como les digo, estuve periodismo, así que lo que me pongan, voy. Y obviamente la expectativa es muy grande porque tienen unos programas importantes como El Borrera Flaca, Despierta América, Primer Impacto. Así que vamos a ver cuál toca y espero que ustedes puedan seguirme en la nueva etapa que se viene en mi vida. Como un dato curioso, ¿usted sabía que un colaborador del Barcelona es su admirador? Sí, me di cuenta cuando estaban las dueñas del balón en Televisentro. Me llamó mucho la atención porque había alguien que siempre miraba mis historias y me daban like y pues veo que tenía la camiseta del Barça. Y cuando me meto a su perfil me doy cuenta que es la persona que administra, publica y pues le enseña a todo el mundo a través del Instagram lo que está pasando con el equipo Barcelona y sus jugadores. Y nada, me siento súper honrada, no lo conozco en persona y todavía él me sigue y yo lo sigo. Así que qué cool, porque me encantan los deportes. ¿Cómo es su amistad con el jugador Rommel Kiotto? Rommel Kiotto, el romántico, súper bien. Lo conozco, nos ha dado entrevistas. Bueno, cuando estaba con la teña del balón, siempre pues él es muy simpático. El romántico, el apodo no es de adorno, es un romántico y es muy coqueto. Pero nada, amigos y ya. Sobre Honduras, ¿qué expectativa tiene de que Xiomara sea la primera mujer virtualmente electa de Honduras? Como mujer me siento feliz de saber que en un tiempo de empoderamiento femenino, históricamente, primera vez y qué emoción, ¿no? En este tiempo tenemos una mujer electa como presidenta de nuestro país, Honduras. Me siento orgullosa por el género femenino y pues la verdad que lo que más le pido a Dios es que le dé mucha sabiduría. El hondureño le ha dado un voto de confianza y ha sido histórico lo que ha conseguido en cuanto a votaciones y pues por ser mujer. Yo espero que de verdad le responda al pueblo y nos dé una libertad en cuanto a lo económico, en cuanto a todo lo que se sufre en el país. Porque eso es lo que Honduras necesita, un cambio para bien. No más opresiones, no más falta de educación, falta de salud, sino que necesitamos lo que merecemos como seres humanos y especialmente como hondureños que estamos buscando siempre salir adelante. Muchas gracias Serena. Gracias a ustedes.